hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente aquí en el canal el día de hoy les traigo un maratón de limpieza amigos son varios vídeos juntos en donde ustedes podrán disfrutar de muchísimo tiempo de limpieza por si ustedes al día de hoy no tienen esa energía o esas ganas de limpiar pues aquí juntas lo hacemos y nos compartimos esa energía bueno pues les quiero agradecer por acompañarnos y pedirles una disculpa porque hemos estado un poco ausentes en el canal ya después les platicaré porque todo está bien gracias a dios pero luego les platico bien entonces bueno pues aquí las dejo con este maratón de limpieza nuestro primer maratón de limpieza que espero que les guste que les encante que les aporte muchísima energía para que hagan sus actividades satisfactoriamente bueno pues esto sería todo de mi parte aquí las dejo con el vídeo y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.